¿Sabías que la piscina más grande del mundo es tan grande que podrías navegar en ella en un barco pequeño? Bienvenidos a un nuevo vídeo en tu mundo aquí. La piscina, alberca o pileta más grande del mundo se encuentra en San Alfonso del Mar en Algarrobo, Chile y abrió sus puertas en 2006. A 90 kilómetros de Santiago se encuentra la piscina más grande del mundo además de sus dimensiones exageradas sorprende por el color turquesa transparente incluso más claro que el océano pacífico. Su tamaño equivale a 6.000 piscinas de 8 metros de largo o al de 20 piscinas olímpicas. Mide más de 1 kilómetro y 35 metros de profundidad. La piscina se extiende sobre una enorme longitud de más de 1.000 metros. Cubre un área de casi 9 hectáreas y cuenta con un total de 250 millones de litros de agua. Entró en el registro de récord Guinness convirtiéndose en la piscina más grande del mundo y además cuenta con una vista increíble al océano pacífico que está situado justo al lado haciendo de ella un lugar paradisíaco. Además tiene el récord Guinness de profundidad un máximo de 35 metros. Fueron necesario más de 5 años para poder construir este proyecto paradisíaco. Se trata de la más grande del mundo tanto que puedes encontrar botes y barcos navegando por ella. Forma parte del resort San José Alfonso del Mar y se ha convertido en la atracción turística preferida desde su construcción en 2006. Además de poder navegar en bote o en barco puedes realizar otros deportes acuáticos como montar en kayak, clases de gimnasia o buceo. Incluso tiene varios toboganes de agua. Otra de las características de esta laguna artificial son sus aguas templadas que pueden alcanzar los 26 grados centígrados ya que dispone de un sistema de climatización. Su singularidad fue reconocida por el libro Guinness de los récords, pero además de su tamaño, esta pileta se caracteriza también por la calidad de sus aguas. De un color típico de los mares tropicales, esto se consigue mediante un sistema de oxígeno a presión que permite purificar grandes cantidades de agua con un mínimo de productos químicos. Se necesitan 3.2 millones de dólares al año para mantenerla en funcionamiento. Según el propio libro Guinness, la construcción tuvo un coste de 200 millones de dólares, unos 185 millones de euros y es obra del bioquímico y empresario chileno Fernando Fishman. Si tras ver el video crees que puede ser una opción para ti el pasar una temporada en el hotel y disfrutar entrenando en la piscina más grande del mundo, el precio de un paquete de dos noches en el complejo para dos personas es de aproximadamente unos 36 mil pesos argentinos, unos 300 dólares en un apartamento para dos personas. Si te gustó el video regálame un me gusta, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte.